Bienvenidos a este video y en esta ocasión vamos a instalar un abanico y este solo va a ser solamente en abanico sin luces pero también se le puede poner luces y ahorita la voy a destapar tiene el manual pero realmente no lo necesito pero también si tu lo necesitas puedes usarlo tenemos las aspas los agarradores de las aspas y el motor tenemos la parte que va conectada a la caja y el abanico pero hay dos formas de hacer esto, si ustedes quieren ponerle el tubo como aquí si pueden ver hay un tubo como de 8 pulgadas o 6 pulgadas si la quieren poner hay de todas las distancias que quieran 18, 16, 20, 24 el tubo entonces pero también si no quieren usar el tubo también se puede y ahorita les voy a enseñar de que como usar el tubo o como no usar el tubo ya este solo para tapar los tornillos que quedan arriba para tapar estos este si tengan en cuenta ponerlo antes porque si no lo ponen y ya terminaron de instalarlo y no lo han puesto les va a tocar quitarla otra vez entonces esta pieza acuérdense de ponerla no se les vaya a olvidar y esta es la tapa si no quieren poner luz esta es la tapa que le van a poner al final pero si le ponen luz entonces simplemente esta ya no les va a servir y esta es el tubo que les digo si la quieren poner está bien pero aquí como están 8 pies entonces está menos de 8 pies no la voy a poner voy a tratar de quitarla no la voy a usar entonces y también esta parte que si usamos el tubo la usamos pero como en este caso no vamos a usar el tubo entonces no la usamos también no se vayan a confundir buscar donde va a ir esta si no usan el tubo van a estar buscando y donde va esto pero como les digo solo si usan el tubo van a usar esta y aquí ya tenemos el motor tiene 3 cables una es el negativo el azul es para las luces y el negro es para el motor también le pueden poner control ahora venden los controles ya si tú quieres ponerlo igual solo va a ser pones los tres cables iguales juntos y ya solo queda un blanco y un negro esa ya va la corriente pero si no usas control ahorita vamos a ver esto sin control y aquí está este tape amarillo que dice que hay un agujero aquí para apretar los tornillos o quitar estos estos tienen unos empaques como empaques hay que quitarlos porque esto evita que de vuelta entonces hay que removerlos y los tornillos que tienen también se tiran y estos vamos a tratar de ver cómo se ensamblan estos están más modernizados y lo que se hace este solo tiene un lado pero hay varios que tienen otros lados pero este no se puede poner de este lado entonces este lado va a ir es la única hay varias que traen dos lados tienen como por decir blanco y negro o tienen color de madera aquí regular y la otra diferente pero esta solo la ensamblas aquí la metes así y le pegas un jalón y tiene un clic aquí que cuando haga clic entonces ya ensambló es muy fácil pero también hay otras que le tienes que poner el tornillo el empaque y todo eso pero como te digo solo asegúrate de poner todos del mismo lado y apretarlas bien cuando metas este tornillo trata de hacerlo con un desarmador no con el taladro porque si no la vas a dañar puede que entre torcido y como el taladro tiene mucha fuerza la vas a reforzar y es lo que cuando intentes hacerlo solo intenta hacerlo con el desarmador antes ya tengo listo estas y ahora lo que voy a seguir es instalar esta lo que voy a hacer solo voy a este tiene cuatro tornillos lo que voy a hacer solo remover dos voy a ya quite una y la otra solo la voy a aflojar quito la otra y esta solo la voy a aflojar me aseguro de no perder los tornillos y entonces ahorita como estos no se quitan solo se hace así y salen solo van ensamblados y como en este no vamos a poner el tubo voy a tratar de remover estos tornillos y sale esta pieza sale una pieza donde ustedes pueden poner esto por decir si usaran esto entonces este se atora aquí si la usaran cuando ustedes la conectan tiene que atorar ahorita no se mueve para acá pero si la desamblara se mueve hasta que vuelve a caer entonces esto lo remueven entonces después de quitarle esa pieza voy a agarrar esta y con esta lo que voy a hacer voy a quitarle esto que está aquí ya la quité y lo que voy a hacer ahorita voy a ensamblarla voy a remover tres tornillos de aquí para que ensamblen aquí solo tres aquí tienen seis pero solo tres voy a quitar ya solo voy a ver que se ha ampliado entonces voy a quitar tres porque se acuerdan que esta estaba ensamblada esta la voy a poner ahí en la caja y cuando ya la ensamble la voy a hacer así y le doy vuelta y ya van a quedar pegadas pero como les dije para que no se me vaya a olvidar voy a tratar de ponerla ya aquí voy a dejarla ahí para que no se me olvide ya la he asegurado entonces como les digo traten de usar un desarmador si no tienen tanta experiencia porque se les va a ir torcido el tornillo y ya estoy listo ahorita para empezar a conectar el abanico voy a tratar de empezar a poner esta aquí tengo tres cables pero son cuatro pero la roja no la voy a usar porque no hace falta entonces le voy a poner esto y ya va para arriba en esto solo asegúrense que esto no tenga corriente pero si ustedes ya saben trabajar con electricidad entonces eso no creo que les importe pero traten que no tenga electricidad ahorita no he conectado nada todavía entonces sé que no hay corriente y lo que voy a hacer instalar esta primero entonces ya la tengo y como les dije solo voy a levantar esto y ensamblarlo voy a pelar las puntas de esta solo voy a tratar de cortarlo aquí y también voy a hacerle punta a estos y aquí ya vamos con la conexión lo que tienen que ver solo el blanco con el blanco es todo y aquí voy a hacer esta unión tengo el azul y el negro entonces los voy a unir porque si tuviera control uno azul con azul y negro con negro pero en este caso solo va no van a conectar las luces pero aún así si quisieran conectar luces en el futuro la voy a dejar conectada y ya el verde con el verde que tienen y ya solo un poco los cables para arriba y ya como les dije antes solo voy a ensamblar esto para arriba este cable lo pueden hacer más corto si ustedes quieren y ya la ensamblé y los otros dos tornillos que quité anteriormente los voy a poner antes de apretar esta porque esta tiene un movimiento pero estas no tienen movimiento entonces antes que apriete esos tornillos voy a poner esta y aquí es donde va la tapa que les dije que no se les vaya a olvidar y aquí ya la estoy instalando y ya quedó y vamos con la parte donde les digo donde está este cinta amarillo y lo que voy a hacer lo voy a quitar de aquí y lo que voy a hacer voy a quitar los tornillos que vienen con el caucho que les dije son los removidos entonces ya voy a poner esto y con el y ya tiene los tornillos esta por lo menos tiene los tornillos hay otras que tienen el tornillo separado pero esta ya lo trae aquí como les digo esto es importante si ustedes si ya tienen experiencia pueden usar el taladro pero si no traten de usar un desarmador porque si esta rosca no se mete bien ya no va a poder entrar y eso va a ser muy malo entonces ahorita voy a hacerla con el desarmador primero y después la hago con el taladro pero para hacerlo más rápido ya solo voy a usar el taladro les dije que solo iba a usar el taladro les dije que solo iba a usar el desarmador antes pero se me fue pero ahorita vamos a ver si sienten que se van roscando bien entonces les siguen pero si no tratan de acomodarla otra vez pero también con esta la puedes hacer pero despacio si sientes que también no va entrando bien le vuelves a sacar y lo metes despacito pero ya cuando sientas que ya dio varias vueltas la aprietas más duro y voy con esta tapa también tiene tres tornillos los voy a remover y esta tiene los espacios aquí exactamente para que están cortados para que tú los puedas dar vuelta y ensamblarlo porque si no queda solo un tornillo entra trata de girarlo hasta que encuentres el lugar específico donde va esta y aquí esta es la última pieza y a estas solo es para que le den las velocidades y hasta apagarla pero esta va a estar directo va a tener energía pero de un switch que voy a conectar allá entonces esto es como he conectado nomás ya solo voy a tratar de encenderlo ponerle electricidad y ahorita les enseño como ha quedado y esto es el trabajo que he hecho he conectado los dos abanicos a las tres luces estas que se ven aquí y esta esta que solo de noche se va a encender y ya las otras el abanico tienen switches por separado que aquí está puedo apagar las luces y el abanico si lo vuelvo a encender aquí están por separados pero más aparte conecté luces de bajo voltaje puse el transformador aquí está el transformador que este va a ser el switch para encender estas luces que se ven aquí y también está aquí y ya están allí y van a estar aquí también aquí está la luz una en cada lado que se ven aquí